De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos de la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad la gloria, sus maravillas de los pueblos, aclamad la gloria y el poder del Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que de acuerdo con la piedad lleva la esperanza de la vida eterna. Esta fue prometida antes de los siglos por Dios, que nunca miente. Al llegar el tiempo apropiado, él manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada según el mandato de Dios nuestro Salvador a Tito, verdadero hijo en la fe que compartimos. Mi intención al dejarte en Creta era que acabaras de organizar lo que aún faltaba por hacer y constituyeses presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di. Evangelio según San Lucas Designó el Señor a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar, a donde él había de ir, y les decía. La miez es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Id, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. En la casa que entréis, decid primero, paz a esta casa, y si allí hubiera algún hijo de la paz, descansará sobre él vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el que trabaja merece su salario. No vayáis de casa en casa, y en la ciudad, donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella, y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente, El reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Y decía, ¿Cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público, nunca enseñó sin usar parábolas. Pero después, cuando estaba solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Gracias. 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 Gracias.